Muy buenos días amigos de Archivo Digital, nos encontramos transmitiendo en directo desde el Jardín Juárez, en la capital, con el manche, donde se está en la ceremonia por el aniversario de Benito Juárez. Y en América entera cumplen, el campeón de la santa igualdad, el señor a los grandes murieres, cantarían también libertad. Viva Juárez y lejos de Chico, porque Juárez da paz la nación, y ya nos da la sede a su aldeo, y podemos sentir a su patrón. Tenemos a continuación la presentación del ensamble de la Citaria de Educación. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 León Aponte, quien es el delegado de la Secretaría de Gobernación. Saludar al maestro Rubén Mora, el representante de la Gran Loja Sur-Oeste, y a la maestra Adela Ramírez, quien es la representante de la Loja Femenil en el Estado de Polínio. Saludar al maestro Héctor Insúa, quien es el presidente municipal de este municipio, al maestro Jaime Flores Merlo, secretario de Educación, al doctor Vialán Caraguayo López, delegado general de la Secretaría de Educación Pública, al maestro Cristian Torres Ortiz, secretario general de la Universidad de Colima, a nuestro amigo el maestro Prisciliano, González, quien es el representante de Colima, de la sección sexta del Estado, y al representante de la sección treinta y nueve, el maestro Irineo de Jesús Pereira. Creo que no me faltó nadie. es bueno siempre iniciar el 21 de marzo y celebramos todos los y fundamentalmente quienes nos consideramos hombres libres el aniversario doscientos doce el día de hoy de Benito Juárez. Iniciarlo también con una magníficas interpretaciones del ensamble de la Secretaría de Educación que alegran el espíritu en este inicio de primavera. Y de Benito Juárez podemos decir muchas cosas pero creo que lo que más coincidimos es que tenía una gran pasión por México su defensa de la soberanía nacional su concepción de la ley como lo más sagrado su convicción democrática y su fe inquebrantable en la nación y en la república son por cierto caminos a seguir en cada día del devenir histórico de la nación su figura se acrecienta como uno de los más altos ejemplos humanos de esfuerzo y superación incansables de rectitud de entrañable amor a México pero sobre todo algo que distinguió a Juárez durante toda su vida fue su lealtad inquebrantable a sus principios hoy como los días saciagos de la lucha por la reforma en contra de las intervenciones de norteamérica y de francia en nuestro país las amenazas para nuestra nación son reales y permanentes hoy no tenemos la beligerancia de Estados Unidos a través de las invasiones que nos costaron más de la mitad del territorio hoy tenemos una lucha económica que se refleja en las negociaciones del tratado de libre comercio en los twitters del presidente Trump que cada vez que se refiere a temas de nuestro país caen los mercados se deprecia la moneda y estamos en una lucha permanente de una guerra económica muchos países que estamos en vías de desarrollo pero la nación y su futuro tiene que ver con lo exterior pero también con lo interior nunca como antes como en la época de Juárez si ustedes recuerdan el México independiente en 1821 la lucha entre los monárquicos y los republicanos entre los pedalistas y los centralistas entre la reforma de los liberales y los conservadores aquellos que querían traer imperios europeos a gobernar nuestro país y quienes defendieron la república hoy existe otro tipo de lucha aquellos que queremos una nación con cambios que rectifique a fondo lo que el pueblo cuestiona y dice que no ha servido y que conserve las reformas estructurales que le dan futuro económico que le dan solidez en el concierto de las naciones la lucha sigue entre aquellos que queremos un méxico fuerte económicamente democrático que queremos un méxico que viva con dignidad pero también que respete las instituciones que han creado y construido miles de mexicanos durante muchas generaciones un país no se reinventa cada seis años un país es el continuo esfuerzo de muchas generaciones por construir una nación de acuerdo a su idiosincrasia construir una nación que le ha costado sangre desvelos y pesares a un pueblo nuestro país vive igual que muchas otras naciones en el cono sur en el asia en el áfrica vive una crisis tremenda a veces provocada por temas internos y a veces provocados desde el exterior pero al final de cuentas quienes sufren son los pueblos pareciera que hoy en 2018 estamos como en la época de la reforma una etapa de crisis ideológica las democracias imperfectas los partidos equivocando su rumbo ideológico cuestionados por los ciudadanos y a veces aprovechado por liderazgos mesiánicos que solamente estos conducen a un solo rumbo al precipicio pareciera que estamos hoy en los días en que Juárez enarboló la defensa de la república con principios con valores buscando siempre la unidad pero con una fe inquebrantable en México fe inquebrantable en la república eso es lo que hoy vivimos yo soy un convencido de que uno de los momentos más decisivos de las democracias son las elecciones votar es uno de los actos para mí de mayor responsabilidad social de los ciudadanos porque eso marca un futuro marca un destino y que esperamos los colimenses que esperamos los hombres libres que en ese ejercicio que cada uno de nosotros debe hacer en su interior analicemos cuál es el camino que le queremos dar a nuestro México cuál es el camino de cambio cada elección significa también votar por un cambio démosle el cambio de la certidumbre a nuestro país démosle el cambio de un salto hacia una mejor economía y no un salto hacia el precipicio creo que ahí es donde todos los hombres libres que decimos seguir los principios de Juárez que decimos seguir los principios de ese hombre recto de ese hombre que es ejemplo no sólo en nuestro país sino en toda latinoamérica y otras partes del mundo entonces hagamos lo que hizo él construir la nación respetar las instituciones y fortalecerlas y darle a través de la reforma constitucional el rumbo que requería México esa es la obligación de las generaciones actuales démoslo hagámoslo eso en honor de Benito Juárez que cumple hoy doscientos doce años muchas felicidades a todos amigos del fiu digital con esta ceremonia con motivo del natalicio de Benito Juárez continuamos con la cobertura informativa de este día la la de la 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 Gracias.